La Universidad de Guayaquil a través de la comisión interventora entregaron las instalaciones del remodelado edificio de la carrera de derecho de la facultad de jurisprudencia de esta alma mater. La educación universitaria es abrir nuestras mentes, descolonizar y permitir la soberanía intelectual y educación de nuestro país. En este acto estuvo presente el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, el presidente del Consejo de Educación Superior, René Ramírez, el rector de esta alma mater, autoridades, docentes y estudiantes. Para mí realmente esto es una alegría, es un día de fiesta en general para el Ecuador, viendo realmente un proceso de transformación radical que está viviendo la educación superior. Siempre hemos pensado como gobierno y como proyecto político e histórico que la transformación del Ecuador está en la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación. Una universidad, como leía a la entrada, de excelencia, con gratuidad, de compromisos, de innovación, con excelencia. El decano hablaba de soberanía intelectual, hablaban también de cambiar bombas por libros. René hizo referencia de que hay que cambiar bombas y balas por ideas, por conocimiento. Esa palabra, esas frases, dos palabras que acabo de escuchar, dicen mucho. Soberanía intelectual. Esa es la verdadera independencia o la definitiva independencia. En su discurso, el segundo mandatario manifestó que nunca más volverá la violencia a la universidad. Ahora con PHD, con profesores formándose para tener el más alto nivel académico, con ese compromiso de acreditación que garantiza excelencia. Todo proceso de evaluación garantiza excelencia. Y con estudiantes y profesores comprometidos con la excelencia académica, nunca habrá espacio, ni para la politiquería, ni para la violencia. Solo para la excelencia, el compromiso, gratuidad de la universidad, oportunidades para todas y todos los ecuatorianos. En una universidad que representa mucho para el Ecuador y particularmente para los guayaquileños. Desde Guayaquil, provincia del Guayas, Informe Ciudadano, La Patria Grande.